No lo haré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en tu madera Y mi deseco de primera En un verano eterno me enamoré Y se despedí de septiembre En octubre sí que se siente Siempre sin ti me dolió también Llegaré a diciembre Sigues en mi bendición Fueron seis meses y por fin volveré a ir Llegará febrero Yo seré el primero Tendrarte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin saber dónde estás Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estás Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte ¡Gracias!